Este es The Greatest Show. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse ahora a la televisión, a las redes sociales, al YouTube, a todas las redes sociales. Estamos como arrobaautosimás en MBS 102.5, en MBS Televisión y en los canales oficiales de este bonito programa que ya este año cumple la mayoría de edad, casi 24 años al aire. Para que saquen ustedes sus cuentas, mi primer programa lo hice a los 16, entonces ya de ahí se podrá enterar más o menos. Esta noche, esta noche, saludo a Estefaría Trujillo, Sopita de Lima. ¿Cómo le va? Sopita de Lima, carajo, qué gusto. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, muy bien, muy contenta de estar por acá, de compartir este rato con todos ustedes, con información, como ya saben. Y buenas charlas, buen... iba a decir despapalle, pero bueno. No, no va a decir buenas... no ponen así en la tele. Este programa no es apto para toda la familia porque los conductores dicen mucho... Buen ambiente. Buen ambiente, tacho, sí. O desm... ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué te gustaba hacer? El buen... así de... no, hombre, ayer tuve un ambientazo, tuve un buen ambiente y ayer eché un montón de... ¿No? Ayer eché un buen de ambiente. Sí, ayer andaba yo bien ambientadilla. No, hombre, ya echamos un... Horrible, ¿no? Sí. Ayer echamos un... Siempre, ¿no? Pero ayer salimos a algún lado, fuimos a algún lado. Ah, no. Ah. O sea, no necesitamos salir para eso. Yo dije, ¿dónde? No, aquí. Ah, bueno, aquí siempre echamos buen... Aquí se hace. Buen desm... Oigan, qué bueno que estén con nosotros y qué bueno que nos acompañan. Recuerden, medios de contacto, YouTube, ahí están los programas. El día de hoy se estrenó el de ayer. Para que lo compartas, Raúl Malagón, si eres tan amable, puedes compartir el link en una historia del programa del día de ayer, el estreno que tuvimos en YouTube. También estamos, por supuesto, en Instagram, TikTok, Twitter, Tinder. ¿Qué otra cosa tenemos? X. X. Feedfinder, Feedfinder. Hi-Fi. Hi-Fi. Metro Vlog. Only Flans. Ah, Only Flans, porque hoy viene Don Beto Chacal. También podemos hablar de ello el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un programón realmente interesante. Y nos arrancamos con una notita. BMW, Motorsport y Lego celebran la pasión por las carreras con un nuevo set. Tú que eres fanática de esto, cuéntamelo todo. Yo no tengo la paciencia para armar un buen Lego. La neta es que a mí se me dificulta. Lo he intentado, pero se me hacen bolas el engrudo. Se me hacen bolas el engrudo y me cuesta trabajo esto de la piecita y así. O sea, no tengo la paciencia del santo hop que tú sí tienes. No, yo tampoco. ¿Ah, no? No, todos los que tengo los arma mi hermano. Ah, ok. Sí, no. No, no, no. Pues ya llévalo el mío, llévalo el Ford que tengo. Se necesita tiempo. Tiempo. Sí, hay que echarle muchas ganitas. Pero ¿de qué va este nuevo set que estamos viendo por ahí? Bueno, pues en total estamos hablando de un set de 676 piezas. Ah, ese es normal, ¿no? Que en realidad no es tanto. Digo, comparándolo con algunos otros de 4,000. Ok. Te llevará un poco de tiempo y, bueno, se trata de dos vehículos de competición. De competición. De la línea M de BMW, como bien lo apuntas, que es el BMW M Hybrid V8 y el BMW M4 GT3, es que ambos modelos, pues obviamente, encabezan la apuesta de la marca, sobre todo en esta parte deportiva. Pero sí son de los set chiquitos que tienen hasta sus monitos, ¿no? Sí, sí, que justamente son vehículos que hemos visto, bueno, que compiten en las 24 horas de Le Mans. Es correcto. Pues está interesante. A mí esta parte de los Legos me gusta, me gusta definitivamente, pero más bien verlos. Cuando voy a una tienda de la marca, ya no voy a decir la marca, disculpen ustedes, pero cuando voy a una tienda de la marca, me quedo así horas diciendo, ¿cómo le hicieron estos weis para armar una estatua de la libertad? Una torre infiel y esas cosas. Imagínate que te digan, ¿cuál es tu trabajo? ¿Armarlos? Pues sí. ¿No? Pues debe haber. Porque debe de haber alguien que... ¿Cuál es su posición? Soy armador de la marca de las piezas. Sí, porque has visto, no sé si han visto no solo en estas tiendas, sino en otras departamentales, en el área donde venden estos productos. De juguetes. Ajá, que hay piezas muchísimo más grandes, o sea, yo he visto Iron Man... ¿Torre Eiffel? No, más grandes que la Torre Eiffel, más grandes. O sea, una Iron Man a escala uno a uno, por ejemplo. ¿Qué coche fue, que por ahí deben buscar el video mis amigos de tele, pero qué coche fue uno que era una escala real de un vehículo? Bugatti. El Bugatti Chiron. Ese lo vi en el autoshow de Paris. Un Bugatti y un Lamborghini. Pero el Bugatti Chiron, ese sí estaba bien Chiron. Sí, porque era escala uno a uno y lo hicieron como, pues, funcional hasta cierto punto. El vehículo se movía. Ajá. No, no es que te pudieras salir a dar una vuelta ahí por Champs-Élysées en París o algo así. Champs-Élysées. Champs-Élysées. Ay, hace mucho que no va a París. Ay, ya tiene un montón. Ya tiene un montón. Vamos, vamos a París. Rapidito. Oye, pero sí, ahí está, ya lo están viendo en su pantalla, está padrísimo los detalles. Ahí sí han de haber invertido muchas horas y muchas personas y muchas piezas para poder armar esto. Pero creo que es una cosa de relajación, ¿no? Puede ser. Pues sí, o sea, sí, o sea, te quita mucho tiempo. Por ejemplo, para armar los de la línea Technique, que ya son como más pro, por decirlo de alguna manera, sí necesitas mucha paciencia y tiempo porque son muchas bolsitas y donde te equivoques en una pieza, ahí te encarga. Oiga, pues échale un ojito a este Bugatti Chiron que están viendo por ahí en sus pantallas. Y a los BMW. Y a los BMW también. La verdad es que creo que vale mucho, mucho, pero mucho la pena. Bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Gracias por vernos, amigos de MBS Televisión. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por seguirnos en YouTube, por seguirnos en todas las plataformas. Yo soy José Razabala. Nos pueden escuchar en la radio de 8 o 9 de la noche y ver en la televisión de 10.30 a 11 de la noche por MBS Televisión. Bajen la app de MBS TV, MBS Hub y en la página en directo. ¿Se ve re bien la página? Sí. MBS TV.com. Ahí nos pueden ver a las noches, a las 10 y media. Y ya que nos vea, ya se va usted a mimir. Tranquilo. Así es. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí. Vamos al corte, regresamos. ¿Cómo cada miércoles, Carla Reynoso? Querida Carla, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien. Muy contenta de estar aquí. ¿Te gustó esa rola o no? Claro que sí. Y más del tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de las mujeres en el deporte motor. Claro, porque además esta semana se conmemora el 8M y, por supuesto, tendremos mucha información. El sábado vamos a tener algunas invitadas de la industria automotriz, mujeres especialmente. ¿Qué está pasando en el deporte motor? F1 Academy es una realidad y creo que va creciendo poco a poco ahí con Susy, ¿no? Sí, exactamente, con Susy Wolf, o sea, la directora, managing director, que era piloto. Ahorita, este fin de semana, puntualmente se va a lanzar el F1 Academy con 15 pilotas, 10 pilotos que son de los patrocinadores de la Fórmula 1 y 5 equipos random. Tenemos Puma, tenemos Tommy Highfield, o sea, ya tenemos como diferentes sponsors, que creo que también es muy importante. Y este es el relanzamiento porque el W Series tuvo su cierre en 2022 después de tres temporadas porque ya no hubo impulso, ya no le metieron cash. Entonces, ahorita ya se reiniciaron todo y están esperando que esta sea la plataforma perfecta para poder lanzar a estas 15 pilotos a la Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3. A mí me parecería, si yo trabajara en una de estas marcas que patrocinan a las mujeres en la Fórmula 1, definitivamente le metería yo mucho cash a esta categoría, ¿no? Porque, uno, creo que estamos ya, o sea, deberíamos ya tener alguna mujer en la Fórmula 1 y, dos, porque, por supuesto, la verdad es que el apoyo a la mujer en esta parte de los patrocinios y todo siempre se ha visto menoscabado. Inclusive, pues, ha habido broncas en el fútbol femenino y masculino. Ya hay intensos, intentos, perdón, por homologar los salarios. A ver, estamos en el siglo XXI, ¿sí? XXI, XXII. Bueno, luego hay gente que se avienta comentarios que parece que estamos en la prehistoria. Ahorita lo voy a comentar, pero ahorita que termine Carla, porque si no, bueno. O sea, van a tener siete fechas, tiene Arabia Saudita, Miami, Barcelona, Países Bajos, Singapur, Qatar y Abu Dhabi, que va a estar a la par de la Fórmula 1. El año pasado no las vimos en Austin o en Miami. Miami no. No, ¿verdad? Sí, fue en 2022 la última. Ah, en 2022 fue la última, ¿no? Exacto, hubo tres temporadas y ya ahorita es el relanzamiento. Y están esperando como darle el mismo ponche a cada una. Cada piloto le van a dar dos temporadas y luego ya van a sacar unas nuevas. Oye, y dime una cosa, ¿hay alguna o algunas pilotos o pilotas, como tú dices, latinoamericanas, mexicanas? No, puntualmente en F1 Academy no hay ninguna, pero ahorita vamos a hablar algunas que ya están en Fórmula 3 y algunas que ya están ahí sacando sus pininos. A ver, ¿por ejemplo? Por ejemplo, tenemos puntualmente a Alexandra Monhaupt, que es una mexicana, es mexicana, es de Puebla, y ella está ahorita en el campeonato NACAM de Fórmula 4. Muy bien. ¿Alejandra qué? Monhaupt. No sé. Monhaupt. Monhaupt. No puedo pronunciarlo. Yo lo pronuncio, soy alemán, nací ahí en la calle de Berlín. Ay, no, ya. Pues no que de Roma. Bueno, porque está en Berlín, está en la colonia de Roma. Vecino. Por eso, vecino, exacto. Pero bueno, como se llama, está en la Fórmula 4 del cereal mexicano. Exacto, del NACAM de Fórmula 4. Ajá. Y ahorita está en pruebas para entrar a la Fórmula 3 en Inglaterra. Wow. Entonces, la verdad es que está muy interesante. Ella se cuenta que estuvo desde 2017 a 2018 y había ganado ya ocho podios, había tenido dos victorias, pero se lastimó. Y ahorita que regresó, ya va, ahorita se está pasando puntualmente la NACAM de Fórmula 4 y tiene 56 puntos y ahorita faltan seis fechas puntualmente para ese torneo. A ver si le invitamos. Sí, tiene 18 años. Ay, ¿tiene 18 años? Sí, son unas bebitas. Yo no sé a qué horas, así que... Ándale. Bueno, como los niños, o sea, ahí vemos al hijo de Pepe Montaño, a Mateo Driver. O sea, antes de empezar a caminar ya sabía manejar, ¿no? ¿A quién más tenemos? Tenemos a... Dalia Ramos. Dalia Ramos es la primer mujer mexicana a estar en un equipo de Fórmula 1. Ella está en Alpine. Ella es jefa de Build and Test Drive de Alpine. O sea, ella se encuentra en los laboratorios y está checando cómo está funcionando el coche. Y es la jefa de todos. De que, no, oigan, ahora... Oye, pero ¿no la habrán echado ahorita? Que ya ves que en Alpine echaron a medio equipo. ¿No supiste? Después del Gran Premio de Bahrein, les dijeron, ¿qué, qué, qué? Cuello a la mitad del equipo. Se me van. Se me van. Como estas dijo, gestas, bañate porque apestas. Les dije, te lo juro, ¿eh? No, menos que no. Hay que contactarla. Sí, hay que contactarla. Pero la verdad es que muy buena. Ella se graduó de Ingeniería Mecatrónica del TEC de Monterrey. Tiene 34 años. O sea, está chava. Y se dedica al ensamblaje y a las pruebas mecánicas del equipo. Pero sí, ella estaba... Y sopita, muy chava. Jovenaza. Niña. Bebé también. Y ella se la jalaron. Ella estaba en la industria aeroespacial y se la jalaron para acá porque ya sabes que los autos de la Fórmula 1 tienen el ensamble y la aerodinámica puntualmente de aviones y que ahí es donde sacan esos puntos. Entonces, ahí es donde ellos se la jalaron y pues muy padre porque es una mujer y tienen como este proyecto también de hacer mucho equipo con las mujeres y hacerles como este punch para que puedan también tener un espacio dentro de los equipos. Pero ya vi que les fue bien mal. Sí, la verdad es que sí, este año al fin está empezando por lo menos muy mal. Corre, corre por el boulevard. ¿Quién más tenemos rápidamente? Tenemos a Tatiana Calderón, la colombiana. Mi amiga Tata Calderón. Esa es... Te pasa mi Tata Calderón. La bichota con el maquinón. Bichota maquinón. Sí. El team de Karol G. Sí, porque la patrocina a Karol G. O sea, como compatriota y como cantante y como debe cobrar una feria a Karol G, la patrocina ahí directamente, ¿no? Y la salvó. O sea, ya no tenía ningún patrocinador. La había ido increíble y la verdad es que la gente no la pelaba y Karol G la salvó en su totalidad. Y pues digo, se basó en el maquinón, la canción de Karol G para el equipo. Y la verdad que qué padre ser piloto colombiana y que tu coche se llame la bichota maquinón y que Karol G sea tu compa. Sí, sí, sí. Yo la vi en varios conciertos. La entrevistamos en la Fórmula 1. Estuvimos platicando con ella en el paddock. La verdad es que es una tipaza. Carla Reynoso, ¿cómo te seguimos en tus redes sociales? Me pueden seguir en Instagram como arroba Karla Reynoso y en TikTok como arroba Karla Reynoso 57. Me parece muy bien. Oigan, vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más de autos y más. Pero recuerden que nos pueden ver de lunes a viernes de 10.30 a 11 de la noche por MBS Televisión. Si este estudio se ilumina ante la presencia impoluta, impoluta de Don Beto Zacal Motola. ¿Cómo está usted, Don Beto Zacal? No, pero Montola es mi tía Talía, mi tío Tommy. Ah, sí, es cierto. No te vi en la boda, pero ya estaba yo. ¿En serio? Claro. No manches. La familia. ¿Fuiste a la boda de Talía? Obvio. Ay, Don Beto. Pues si es mi tío Tommy. Debe ser como tu sobrino, pero... ¿Neta? No, ¿cómo crees? Ay, Don Beto, ya te iba a decir, ¿cómo ya estudia mi Talía? No, no, amigo, para nada. Oiga, Don Beto, bueno, además de mentir, ¿a qué dedicas tu vida? A cotizar el seguro de tu auto particular al mejor precio del mercado en el WhatsApp, 5545931788. Guárdalo en el celular, cotiza el seguro de tu auto, el que vas a comprar tu renovación, WhatsApp, 5545931788. Las mejores aseguradoras de México, amigo. Es correcto. Marden, un WhatsApp al 5545931788. Hoy tenemos una invitada que es Carla Reynoso. A ver, Carla, ¿qué pregunta le harías a Don Beto sobre el tema de seguros? Así de... Algo que siempre hayas querido saber del tema de seguros y nunca te has atrevido a preguntarle. Si alguien choca y yo no estoy en el coche, ¿el seguro cubre? Si alguien choca y tú... O sea, tu coche está estacionado. Se los presté. Ajá. Ah, caray. Se los presté y me lo chocaron. Chale. A ver, la póliza de seguro ampara cualquier persona que tenga licencia o permiso. Lo puede conducir cualquier persona, sin importar quién sea el contratante. El asegurador es el vehículo, no el contratante, no el que viene manejado, el vehículo. Entonces, te cubre. O sea, el seguro es para el coche, no para la persona. Es para el coche, no para la persona, claro. Si necesita gastos médicos por la colisión, si fue muy fuerte, también quien iba manejándolo va a estar amparado. Hay una cobertura que también es de accidentes personales, que si la persona pierde un dedo, pierde una mano, pierde un ojo, lleva una escala de indemnización hasta perder la vida, pagan el 100% de la suma asegurada. Ay, hombre, tú, qué dramático. Yo soy dramático. ¿Qué hago, amigo? Qué dramático. Eso me dedico. Si bien es lo que oigo. Ay, ya me lo imagino. No me lo quiero ni imaginar. Bueno, tenemos preguntas aquí a través de el Instagram de arroba autos y más. Entonces, tengo a Steve Sánchez. Steve Sánchez dice, he estado marcando el programa y nadie me contesta. Una disculpita. Una disculpita. Oye, pero cuéntame, si vengo borracho en mi coche, ¿me paga el seguro y tengo un accidente? Sí, sí te paga, pero no es consejo. O sea, no manejen si han tomado, pidan un taxi de aplicación, taxi de sitio, como quieran. Sí cubre la póliza. Yo creo que no debería de cubrir la póliza, pero bueno, sí lo hace. Pero no es consejo. Si van a tomar, no manejen. No debería cubrir, ¿eh? Pues sí, no. En otros países, ¿qué pasa? No lo sé, amigo. De verdad, no conozco las reglas en otros países. ¿Puede que usted se las había de todos? En México. Pero yo creo que la compañía no debería de cubrir. Oiga, entonces, ¿dónde lo contactan, por favor? WhatsApp 5545931788. Guárdalo en el celular. Acuérdese de mi WhatsApp. 5545931788. Esta semana, amigo, tenemos hasta 50% de descuento. Con las mejores aseguradoras de México. Y le pediría a Sopita, que por favor sí puede decir el WhatsApp. Claro que sí. 5545931788. Pero no digo a Carla. A ver, ahí le va. Se la paso, don Beto. Don Beto, páguenle a don Carla también. No, no, pero nos va a echar la mano, amigo. No se lo sabe, no se lo aprendió. ¿Qué es eso, Beto? No, estaba chateando. ¿Qué es eso, Beto? Noventa y tres, diecisiete. 88. Salió horrendo, hombre. Sí, salió hermoso, amigo. No, es todo junto, porque si no, la gente no se acuerda. 5545931788. Qué bonito lo que dice. Ya váyase. Gracias, buenas noches. Ya váyase, por favor. Bye. Gracias. Vamos a un corte comercial. Regresamos con mucho más de Autos y Más en este, que es el mejor programa de la radio y de la televisión. Ahora vamos a la pausa. Regresamos. Señoras y señores, continuamos a través de Autos y Más Televisión, Autos y Más Radio, Autos y Más Redes, Autos y Más YouTube, Autos y Más Tinder, Autos y Más Only Flans. Ahí tenemos de todo para que nos sigan. Por favor, mi nombre es José Razabala y estoy, ya lo saben, con este fitrujillo mejor conocida a ella. Como sopita de lima. Es correcto, me agarré en curva acá. Es que estaba viendo un temazo que nos pasó por acá. Raúl. Raúl. Ajá. Oigan, fíjense que es un punto importante el día de hoy hablar de electromovilidad. Sin duda alguna, cada vez hay más autos eléctricos, cada vez hay más autos híbridos enchufables, cada vez hay más hambre por los autos eléctricos, cada vez hay más ganas por parte de las armadoras de traer más coches eléctricos. No sé si cada vez haya más ganas por parte del público de comprarlos, pero bueno, ya hemos hablado la semana pasada entre la guitarra y maracas de BYD contra Jack y contra Sebi y contra todo el tema. Bueno, pues se unieron las marcas para lanzar una asociación de la electromovilidad, lo cual me parece bien porque me imagino que ahorita sopita de lima nos va a dar cuáles son los fines de esta asociación que serán establecer una red de carga eléctrica adecuada, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues las marcas involucradas por ahora, que yo creo que en un futuro pues estarán uniendo algunas más o por lo menos yo creo que eso es lo que se espera. Está BYD, Evergo, Jack, Seth, Tesla, Bemo y Volvo inicialmente. A ver otra vez, Jack. BYD, Evergo, Jack, Seth, Tesla, Bemo o Vimo y Volvo. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta asociación? Primero, promover el aire limpio y la reducción de emisiones contaminantes, impulsar la regulación que fomente la adopción de educación sobre la electromovilidad, estimular el desarrollo, instalación, operación de infraestructura de carga y fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo en el país. Ah, mira, a lo mejor van a lanzar un partido político estos. Pero está buena, la verdad es que está buena la información. Y bueno, seguramente esto podrá dar lugar a mayores beneficios. Hoy como marca 100% eléctrica o que tienen muchos coches eléctricos, está BYD, Jack tiene un par, Volvo tiene dos o tres y viene el X30 aproximadamente. Bueno, también por la parte de Mercedes-Benz, todo lo EQ, que por cierto, no les hablé hoy de EQA, que es un cochazo, y por ahí tienen muy buenos bonos los amigos distribuidores de Mercedes-Benz. Es que fui por él y dije, ay, mira, los que están echando la casa por la ventana. Tiene, bueno, Chevrolet. BMW. BMW tiene un montón. Sí. Audi tiene. O sea, ya todos tienen coches eléctricos. Volkswagen dice que ya va a tener un día en la vida. Eso dicen. Bueno, Volkswagen no. Es que el señor Chiquín y el señor Javier Lechugas es como prometen y prometen. No, y nada. Este, bueno, Chevrolet tiene el Volt y, bueno, las versiones que también vienen para este año de Escalade, de Homer y V, o sea, también va a crecer el portafolio por parte de Chevrolet y, pues sí, como dices, prácticamente todas por lo menos tienen un vehículo, si no eléctrico, con algún tipo de electrificación. Es correcto, sí. La verdad es que, bueno, pues ahí está esta nueva asociación. Se llama La Asociación para Lanzar Marcas de Electromovilidad. Vamos a ver si las chinas que están llegando, como Neta, como Seeker, como algunas otras, se unen a esta asociación. Yo no veo por qué, ¿no? Seguramente sí. Pero, bueno, seguramente vendrán muchas, muchas más. Oigan, ¿con qué vamos, mi querida Zupita Lima? Pues vamos con otro coche eléctrico, si te parece. ¡Ya basta! ¡Ay, ya! ¡Coches eléctricos! ¡Me gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! Todavía, todavía vamos a hablar un ratote de coches eléctricos. Y fíjate que el día de ayer mencionabas un poco respecto a lo que te pareció este Kia EV6. ¡No manches! Espera, espera, no vamos a hablar de ese hoy. Pero sí, sí parte hacia donde voy. Iba a ser la ola. Porque tú dijiste que notabas un rendimiento similar a un Porsche Taycan. ¿Lo recuerdas, no? No un rendimiento, un punch. Bueno, o sea, rendimiento, deportividad, performance, como le llames, ¿no? Y posiblemente sí en una de sus versiones de Taycan, pero viene la cereza del pastel para Porsche Taycan. ¿Cómo? Y están pensando lanzar literalmente la versión más potente del vehículo eléctrico el próximo 11 de marzo. Se han estado lanzando a lo largo de estos días diferentes teasers donde nos muestran, pues, este punch que tú mencionas, convirtiéndolo en el Porsche Taycan más poderoso hasta ahora. Se habla de más de mil caballos de fuerza e incluso ya se le ha visto rodar en Nürburgring, que de hecho, con esta, digamos, rodada, ya le quitó el trono que tenía al Tesla Model S, Model S Plate, que es la versión más poderosa del Tesla Model S, que tenía el récord de este circuito famoso y pues ya se lo quitó así de rapidito. Uy, ahorita hay los monstruos así de, no, fucking shit, no, it's gonna be possible, come on. Ya me lo imagino haciendo berrinche. Ah, estar bien en muy nada. En muy nada, haciendo berrinche, mos, porque ya veloz cuando se enoja y dice, ahora hagan un cohete en la luna. Y luego se enoja y ya quiere cobrar todo en ex-Twitter. Sí, en ex-Twitter ya nos cobra por tener el pajarito azul. Sí. No, ya, ya no existe. Sí, cómo no. El pajarito azul ya no. Claro que sí, cuando estás verificado tienes un pajarito, ¿no? Una palomita. Es una palomita. Ah, una palomita, sí, cierto. Ah, sí, porque dijimos que al señor Morse le cayó el pajarito, ¿no? Exactamente. Es correcto. Y bueno, por ahora se desconoce el nombre de la versión. Muchos dicen o las estimaciones son que será un Turbo GT, que son las nomenclaturas que se le han incorporado recientemente a, por ejemplo, Cayenne. Que hablando específicamente de Porsche Cayenne Turbo GT, pues convirtieron a este SUV en un SUV sumamente poderoso, tanto que superó incluso el rendimiento de un RS Q8 e incluso de un Lamborghini Urus. Madre. Entonces, para que se vayan dando la idea del calibre en el que está trabajando la marca. Para que vean de qué lado masca la iguana con Porsche. La iguana eléctrica. La iguana eléctrica con Porsche. Y señor Mosk, aunque usted se enoje, ya se la persinó con Porsche. Sí. Porsche es la mejor marca que hay de autos en este planeta. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon esta noche, los que nos vieron a través de MBS Televisión. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias a todo el equipo. A Nelson, a Jocelyn, a Raúl Malagón. A Checho Corleone, que es su cumpleaños. Un aplauso para Checho Corleone, que es su cumpleaños. Gracias, mi querida Sopita de Lima. Muchas gracias. Que tengan excelente noche. Mi nombre es José Razabala. Gracias. Nos vemos en la tele. Nos escuchamos mañana a través de MBS 102.5. Tenga una gran noche. Yo soy Coche Ramón. Adiós.